Ella te enseña sus secretos ¡Oh sí! ¡Siga mientras haces lo tuyo! Son muy de la canción ¿Por qué? Porque esto es un grande tiktok pero todo el mundo lo rayó Pero yo no lo había hecho porque no había encontrado una foto así bonita para ponerla Lo igual les voy a subir a mis clothes friends Yo no puedo poner historias destacadas pero nada más vamos a ver las personas que ya tienen mis clothes Ve ese perro está trayendo papeles, está comiendo papeles de baño Acabo de recoger, estoy ya rechísima con él por eso Esta canción Oye yo sabía que decía una parte Kike Está grabando Me está como un pupa ¿ es el pupa? Si, un pupa besaba al otro ¡Suscríbete!